Me he empezado a acostumbrar a dormir después de llorar Sabiendo que no vas a llamar, pero ya da igual, pero ya da igual Hace mucho tiempo que no sé qué siento, pero el dolor no termina Lo siento tan dentro, corazón abierto, siempre fuiste mi heroína Yo solo quería un poquito de paz, los dos tirados en el sofá Tener a alguien a quien poder abrazar, que me quiera bien Y cubre mi soledad Me has dolido tanto, y no sabes cuánto, por ti está gritando al cielo Todos los malos ratos, queriendo entenderte, solo han aumentado mis miedos Te importaba tanto, pa' pasar el rato, y después de ese rato, cero Me querías tanto, me jurabas siempre, y después de ese siempre un pero Y ya no hay te quiero, es de un algo sincero que arranque mi caparazón Aún sigo despierto, dormido, soñando contigo en mi habitación Metidos en el cuarto, me quitabas todos mis miedos de un abrazo Me besabas que lo jazó, que pena que todo fuera tan rápido Y es muy triste pensarlo, lo bien que se estaba estando solo esto y yo Pero todo pasa por algo, y lo nuestro fue que simplemente se jodió Yo solo quería un poquito de paz, los dos tirados en el sofá Tener a alguien a quien poder abrazar Que me quiera bien, y cubre mi soledad Me has dolido tanto, y no sabes cuánto, por ti está gritando al cielo Todos los malos ratos, queriendo entenderte, solo han aumentado mis miedos Te importaba tanto, pa' pasar el rato, y después de ese rato cero Me querías tanto, me jurabas siempre, y después de ese siempre